Poco después de que la última foto de Devani comenzó a circular en redes sociales, las versiones comenzaron a señalar a Ivonne, Alejandra y Yesari, supuestas amigas de la jovencita mexicana. En un primer momento, las supuestas amigas dijeron que buscaban hacerle una broma cruel a Devani Escobar, dejándola a su suerte en una quinta. Cabe mencionar que una quinta en México es un lugar con piscina, donde se acostumbra a hacer fiestas privadas. Poco después de que la situación de la desaparición de la jovencita mexicana comenzara a tener impulso en redes sociales, las supuestas amigas cambiaron de versión. Dijeron que Devani se había comportado de forma agresiva, lo que provocó que se fueran antes de la reunión. Tras dejar sola a la también estudiante de derecho, supuestamente enviaron a un conductor de confianza para que la recogiera. Medios locales dijeron que el chofer trabajaba en plataformas digitales como Uber y Didi, pero que el viaje no se realizó por estos medios. El importante banquero Vladislav Avallet, de 51 años, fue hallado muerto junto con su esposa Yelena y su hija María en la capital rusa en medio de la guerra en Ucrania. El banquero fue vicepresidente Gazprom Bank, el tercer banco más importante de Rusia. Este banco es uno de los principales canales de pago de petróleo y el gas ruso. La polémica institución financiera fue sancionada por Occidente después del inicio de la guerra. La familia fue encontrada muerta en la casa del suroeste de Moscú después de que ni el conductor de la familia ni la niñera pudieran comunicarse. El hallazgo fue hecho por la hermana mayor de la familia, quien declaró que la puerta a la residencia fue cerrada por dentro. En el lujoso apartamento se encontraron 13 armas diferentes, pero la situación tuvo un giro inesperado cuando se dio a conocer que el banquero tenía un arma en la mano. Al parecer, la esposa y la hija fueron disparadas primero, lo que llevó a pensar en un caso de asesinato suicidio. Existen diversas versiones no oficiales que señalan que la familia pasaba por una crisis financiera o hasta que la esposa estaba embarazada de otro hombre. La prima de Ángela Aguilar, María José Aguilar, ha hecho unas declaraciones en una entrevista sobre su familia. La cantante mexicana de 27 años ha dicho que es la integrante de su familia que tiene una mente más abierta. A pocos días de la controversia de Ángela, su prima ha mandado indirecta sobre lo ocurrido. Majo ha dicho que su tío Pepe tiene pensamientos antiguos sobre la educación de Ángela. La mexicana ha dicho que sus padres no la dejaban tener novio cuando era más pequeña, pero eso nunca le importó, pues a las palabras de la propia Majo, ella siempre se veía escondidas con muchachos. Los internautas han tomado sus declaraciones como una indirecta a su tío Pepe y a su prima que hace pocos días estaban metidos en una controversia por la supuesta relación de Ángela con un hombre de 10 años mayor que ella. Majo agregó que su mamá la critica por subir fotografías en traje de baño en sus redes sociales. Las autoridades en Shanghái reportaron el lunes las primeras muertes por COVID-19 en el brote en la ciudad más poblada y acaudalada de China. Los tres fallecidos eran ancianos, tenían enfermedades previas como diabetes e hipertensión y no se habían vacunado contra el coronavirus, indicó la prensa y inspector de la Comisión de Salud Local, Wu Gan Yu. La mayoría de los 25 millones de habitantes de Shanghái estaban confinados a sus hogares por tercera semana, dentro de la estrategia de tolerancia cero del gobierno chino para combatir los contagios, que requiere aislar a cualquier persona que pueda estar infectada. China dijo el lunes que 23.362 personas habían dado positivo en el virus en las 24 horas previas, la mayoría sin síntomas y casi todas en Shanghái. La ciudad comenzó a levantar restricciones la semana pasada, aunque las autoridades han advertido que la ciudad no ha controlado su brote.